Gracias. Católica de Chile y de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Principios Constitucionales, Antiguas y Nuevas Propuestas, libro homenaje al profesor José Luis C. Gaña, que es publicado por la editorial Tirán Lo Blancho, como una obra colectiva que se edita por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y que fue coordinada por los profesores Sandra Ponce de León Salucci, que les habla, y el profesor José Manuel Díaz de Valdés, y que reúne el trabajo de más de 30 académicos que rinden un merecido homenaje al destacado académico de nuestra universidad y jurista, profesor José Luis C. Gaña. Saludamos en primer lugar al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez Díaz, a nuestro homenajeado, el profesor José Luis C. Gaña, al presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, señor Francisco Zúñiga Urbina, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, señor Gabriel Boxán Ola, y de manera muy especial saludamos al profesor José Manuel Díaz de Valdés como coordinador también de la obra, a la profesora Leslie Sánchez Lobos y al profesor Miguel Ángel Fernández, quienes comentarán precisamente la obra que hoy presentamos. Además, saludamos a la ministra de la Corte Suprema, doña Ángela Vivanco, al ministro del Tribunal Constitucional, señor Cristian Letelier, a la ministra del Tribunal Constitucional, a la señora María Pía Silva, a la actual presidenta de la Comisión Técnica de Administración del Nuevo Proceso Constitucional, señora Ana María García, a ex ministros que estoy mirando acá del Tribunal Constitucional, también al vicepresidente de la Comisión de Expertos, que también es profesor de nuestra universidad, don Sebastián Soto, y a todos los que han querido acompañar, amigos, profesores, del profesor homenajeado. En primer término se va a dirigir a ustedes el rector de nuestra casa de estudio, señor Ignacio Sánchez Díaz, a quien invito a la festera. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a la universidad, y por supuesto gracias al decano, al profesor Sebastián Soto, por la invitación que me han hecho. Quisiera ser mío los vocativos que se han entregado y saludar muy especialmente en la testera, a nuestro homenajeado, al profesor José Luis Cea, quien es un insigne y destacadísimo profesor nuestro, que durante muchísimos años ha formado nuevas generaciones, y que este libro, Principios Constitucionales, se escribe por un destacado número de autores y autoras en homenaje a su labor. Quisiera dar una muy cordial bienvenida a esta importante ceremonia, en que, como decía, vamos a presentar el libro Principios Constitucionales, Antiguas y Nuevas Propuestas, una obra colectiva de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, con que se ha querido rendir un merecido homenaje a nuestro profesor José Luis Cea, una figura muy destacada en el derecho constitucional chileno. Quisiera referirme muy brevemente a la trayectoria del profesor Cea. Cuando digo brevemente, es difícil hacerlo por todas las labores que ha cumplido en su destacadísima vida académica y profesional. Un gran profesor y formador, además de un prolífico investigador e impulsor de proyectos universitarios tan importantes como la revista chilena de Derecho y el magíster en Derecho Público, durante décadas fue y sigue siendo reconocido como uno de los constitucionalistas más influyentes en el país, con gran renombre internacional en que se le conoce en distintas latitudes. Valiente en la defensa de sus convicciones e independiente en sus juicios, contribuyó a difundir una visión moderna del derecho constitucional centrado principalmente en la persona y sujeto de altos estándares de exigencia argumental y también reflexiva. El profesor Cea ha sido siempre un gran servidor de nuestra universidad, a la cual estuvo estrechamente ligado durante toda su vida profesional y académica y también durante su etapa como estudiante. Forma parte indiscutida de lo que se ha denominado la tradición constitucional UC, una tradición que adscribe al pensamiento constitucional republicano de comienzos de la República y a la tradición intelectual católica que encuentra sus bases en encíclicas papales con un marcado compromiso con la justicia social. En el ámbito académico estableció, don José Luis, parámetros exigentes para la práctica de la búsqueda de la verdad y la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan como profesores y académicos en una democracia constitucional. Para él, a la base de su tarea como docente, estaba la tarea de estimular el aprendizaje del estudiante, razonando con él en libertad y respeto mutuo. Marcó sin duda una escuela en la docencia del derecho constitucional. Muchos de sus estudiantes, discípulos y después colegas están hoy día acá. Como servidor público, protagonizó dos momentos muy relevantes en la historia de Chile. Integró la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Comisión RETI, y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, dos instancias que contribuyeron enormemente al reencuentro de los chilenos y chilenas, la consolidación de la democracia y la revalorización de los derechos fundamentales de las personas. En otro ámbito, de manera muy destacada, presidió el Tribunal Constitucional, desde donde impulsó una nueva etapa en su labor, permitiéndole alcanzar una renovada estatura en nuestro sistema institucional. A lo largo de su labor como académico y jurista, la dignidad de la persona ha sido el centro de su labor. La dignidad para él es la base que permite a cada cual en su vida un proyecto con impronta propia, que permita su realización como persona. En otras palabras, para el profesor CEA, la dignidad de la persona es el cimiento o sustento de los derechos humanos, y como el valor o bien primario de todo individuo de la especie humana. Debe ser así la carta más importante en los reconocidos por la carta fundamental. Su quehacer estuvo marcado por una férrea e incansable defensa de la dignidad de las personas y de sus derechos fundamentales, de la sujeción del poder al derecho y de la inserción de Chile en la tradición cristiana occidental. El libro que se presenta hoy no puede ser más oportuno, en momentos en que nos encontramos iniciando un segundo proceso constituyente para redactar una carta fundamental que encauce los anhelos y cambios de mejora en la ciudadanía. En el texto, como se ha dicho, escrito por muchos autores, se analizan los principios constitucionales en sus diversos aspectos, a través de trabajos y colaboraciones de más de 25 juristas, y profundiza también en aquellas materias que fueron de particular interés de José Luis, como son los principios de la libertad de enseñanza y la constitucionalización del derecho internacional y de los derechos humanos, entre otros. Para finalizar, quisiera felicitar muy sinceramente a los coordinadores de este libro, Sandra Ponce de León y José Manuel Díaz de Valdés, por esta obra, con lo que han querido rendir un justo y merecido homenaje a don José Luis Sea, insigne constitucionalista formado en nuestras aulas, que ha hecho un innegable y valioso aporte al país. Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Agradecemos las palabras del señor rector, y a continuación intervendrá el decano de la Facultad de Derecho, señor Gabriel Boxán. Hola. Bueno, igualmente hago míos todos los vocativos numerosos que han sido pronunciados al inicio de esta ceremonia, lo que significa que la ceremonia, por supuesto, concita una muy linda atención. Y quisiera asimismo incorporar entre los vocativos a la familia del profesor José Luis Sea, que se ha incorporado, así que para nosotros es una especial alegría, señora María Luisa, Catalina, poderlos recibir también en este momento tan especial. A nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quisiera darles la bienvenida a este esperado evento, y agradecerles especialmente su presencia. Una vez más, nuestra facultad se engalana para homenajear a uno de los más distinguidos académicos que han surgido y enseñado en nuestras aulas, el profesor José Luis Sea Gaña. Esta vez, la celebración se simboliza a través de un libro colectivo, titulado, como ya se ha señalado, Principios Constitucionales Antiguas y Nuevas Propuestas. En él, una treintena de autores ha abordado y analizado un conjunto de temas, unidos por un motivo conductor que le es muy querido a don José Luis, el de los principios constitucionales. Quisiera agradecer especialmente a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y a la editorial Tirantlo Blanc, por favorecer, a través de su publicación, la difusión de este homenaje y de los estudios que contiene, y a los coordinadores, autores colectivos y presentadores, por la generosidad de ofrecer sus reflexiones en un marco de amistad académica y de afecto personal por don José Luis. Para el profesor Sea, lo que me consta palmariamente, habiendo sido yo su discípulo, estos principios no son una mera referencia lírica, sino que, tal como expresa en el tomo primero de su derecho constitucional chileno, aquí comienza la cita, tienen la cualidad de cimiento o sustento sobre el cual se levanta todo el sistema institucional, como punto de partida de la convivencia civilizada de las personas, la familia, los grupos intermedios de la sociedad civil y del Estado en general. Hasta ahí la cita. Esta feliz elección del tema de este libro, por lo tanto, se engarza plenamente con aspectos centrales de la óptica que sobre el derecho ha desarrollado el profesor Sea. No podría haber sido de otro modo, pues don José Luis sintetiza con altura y profundidad un elemento central para la vida universitaria y para la universidad en sí misma, que desafortunadamente en tantas partes hoy se desdeña, la aproximación cultural a la labor de enseñanza y formación de la universidad. Y de investigación, ciertamente. Así, rehuyendo cualquier perspectiva meramente simplista o tecnocrática de la institución universitaria, don José Luis emprendió un rumbo dirigido a descubrir y a hacer descubrir los fundamentos, la savia, el combustible institucional de la vida universitaria, la enseñanza desde, a través y para la cultura. Por ello, sus enseñanzas en clases estaban llenas de referencias a la vastedad de la reflexión, vastedad con B corta, por si acaso, desde la filosofía hasta la historia, desde la política hasta el arte. Por ello, ese acercamiento resalta en sus publicaciones y fundamentalmente en las de más largo aliento, que más fácilmente lo permiten. Y por ello, ciertamente, es que ello trasuntó a otros muchos menesteres, incluida su presidencia, concluida hace muy poco tiempo, de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Sin embargo, inmensa como ha sido y esperamos seguirá siendo por mucho tiempo más la labor cultural de don José Luis, quisiera destacar desde el corazón de nuestra universidad un aspecto que en definitiva es aún más grande y más profundo que el anterior. Su permanente aporte a la reflexión jurídica, política y social desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia. Testimonio elocuente de la vitalidad del pensamiento del magisterio en todo orden de cosas, don José Luis ha sido uno de los más insignes pensadores católicos de nuestro país, con un aporte alejado de cualquier mezquindad y centrado desde la óptica política en el bien común y desde la óptica ultraterrena en la mirada salvífica de nuestra labor universitaria, bajo la inspiración y la guía del sagrado corazón que corona, incluso visualmente en su arquitectura, a nuestra institución. Vuelvo a expresarle, querido don José Luis, como en otras ocasiones, gracias por todo lo que le ha brindado a nuestra facultad, a nuestra universidad, al país y al mundo académico, nacional e internacional. Y aquello que no podamos agradecerle o no sepamos agradecerle o recompensarle en esta vida, ciertamente el Señor Jesús lo tendrá en cuenta en aquel momento en que usted parta su encuentro. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este momento tan significativo para nuestra facultad. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Muchas gracias, señor decano. Continuando con esta ceremonia, nos dirigirá a unas palabras el presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, señor Francisco Zúñiga Urbina. Lo invitamos. Buenos días, señor rector, señor decano, profesor José Luis Egaña, estimado amigo y colega. Quisiera recordar una expresión que mi maestro Mario Verdugo Maríncovich siempre usaba. Amicus plato sed magis amica veritas. Acción me atribuía a Aristóteles y nos dice Platón es mi amigo pero más amiga es la verdad. Cito a Mario Verdugo porque quienes están congregados en el libro homenaje a José Luis Egaña que hoy día tenemos bien presentar somos colegas de la disciplina tanto nacionales como extranjeros y tenemos en común la admiración por su aporte de décadas, su maestría y su talante cordial y respetuoso. El Liber Amicorum libro de amigos es una tradición europea que la Asociación Chilena de Derecho Constitucional recupera para nuestro medio publicando periódicamente obras en homenaje a colegas que cultivan el derecho público en general y el derecho constitucional en particular en el quehacer académico universitario y profesional. Nos han acompañado en esta tarea la editorial jurídica de Chile primero y más tarde la editorial Tirán La Blanche la editora de este libro. Y así hemos rendido homenaje a Mario Verdugo Marinkovic a Luz Bulnes Altunate a Francisco Cumplido Cerecea al maestro Alejandro Silva Bascuñán a don Hernán Molina Guaita de la Universidad de Concepción a don Ismael Bustos Concha a Lautaro Ríos y finalmente el libro que antecede a este al académico Juan Colombo Campbell expresidente del Tribunal Constitucional y que versa sobre Derecho Procesal Constitucional una convergencia de disciplinas. La obra que comentamos brevemente bajo la coordinación de los académicos de la Pontificia Universidad Católica Sandra Ponce de León y José Manuel Díaz de Valdés reúne 29 contribuciones a las cuales es posible acceder tanto en formato físico como digital. Su estructura muy simple un primer apartado reúne 17 trabajos relativos a principios y derechos un segundo apartado se refiere a principios y organización del Estado que reúne ocho trabajos que profundizan en el rol del Estado entre la sociedad y la interacción que ellos tienen. Y tercero un apartado sobre principios y el profesor José Luis Egaña que sume cuatro trabajos que ahondan en la dimensión académica e intelectual de nuestro ilustre homenajeado. Su compromiso con la libertad de enseñanza en su casa de estudios de toda la vida que hoy nos recibe en esta actividad. Su visión del derecho plasmada en fallo de su redacción durante su destacado paso por el tribunal constitucional y su rol tanto como impulsor de la reforma constitucional que antecedió al retorno a la democracia así como en la efectiva constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Haremos hincapié en este último punto. Nuestro homenajeado no solo ha dedicado su trayectoria íntegra además de medio siglo al cultivo del derecho constitucional como disciplina sino que siempre ha buscado dar conexión concreta a los principios con la realidad que estos impidan. Ello queda demostrado en una serie de hitos ineludibles en su trayectoria. El haber sido pionero al haber cambio en los estudios de derecho en nuestro país su rol en los complejos años de la transición democrática como integrante de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación la Comisión RETIC a la que se refería el señor rector su incorporación a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que trabajó sobre sus resultados su trabajo como organizador del sexto Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realizó en Santiago el año 2004 su generosa contribución a la obra colectiva Reforma Constitucional de 2005 proyecto en el cual pudimos desarrollar un fecundo trabajo conjunto en el que destaca la introducción de su autoría y finalmente haber tomado nota en su obra cumbre su tratado sobre derecho constitucional chileno en cuatro volúmenes editados por ediciones de la Universidad Católica de Chile del agotamiento de la Carta de 1980 y la necesidad que se llevasen a cabo procesos de reforma a esta en este sentido el profesor se agaña nos recuerda en el volumen primero de su derecho constitucional chileno en la última edición comillas reiteramos con vigor nuestra tesis de frente al constitucionalismo chileno creemos en las reformas para adecuar las instituciones a la dinámica social pero no propugnamos el cambio constitucional incesante impuesto desde arriba y rara vez con sentido ajeno a los sentimientos y no rara vez con sentido ajeno a los sentimientos y conciencia realmente predominantes en nuestra comunidad despreocupándose después de llevarlo a la práctica son palabras sabias que ante las experiencias vividas recientemente y las necesidades de momento presente adquieren una dimensión más preclara profesor se agaña muchas gracias por su contribución a la disciplina y por su contribución a la formación de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional a la cual tanto le debe a usted gracias muchas gracias profesor Zúñiga y me corresponde invitar a las autoridades que están y al profesor sea también en la testera a tomar asiento para que podamos iniciar los comentarios allí por favor invitamos entonces a los presentadores de la obra muchas gracias don José Luis a los profesores Miguel Ángel Fernández Leslie Ayala y a bueno corresponde enseguida entonces proceder a la presentación de esta obra principios constitucionales antiguas y nuevas propuestas libro homenaje al querido profesor de nuestra facultad don José Luis C.A. Egaña intervendrá en primer lugar la señora Leslie Sánchez que es académica de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Alberto Hurtado miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y actual integrante de la Comisión Experta del Proceso Constituyente en curso por favor profesora Sánchez muchas gracias muy buenos días a todos y todas agradecer esta invitación a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile es difícil presentar este libro luego de todo lo dicho ya por todos los presentadores que no antecedieron y que destacaron cierto con detalle la tremenda y gran trayectoria del profesor Cossel Rincea a nosotros nos corresponde una labor mucho más específica que referirnos más bien al contenido del libro y en ese sentido cierto me gustaría igualmente señalar que este homenaje que se rinde hoy y que se traduce en este texto toma tremenda relevancia en los tiempos precisos en los que llega llega justamente en el tiempo en el que empieza a sesionar la comisión de expertos y expertas el comité técnico de admisibilidad y el proceso electoral de los consejeros constitucionales que van a complementar cierto toda esta ruta constituyente por lo tanto viene a ser una luz también dentro de este de este caminar en donde grandes autores y autoras cierto han repensado y han replanteado algunos elementos tremendamente importantes que nosotros debemos tener en consideración en este debate libro compuesto por más de 28 29 autores donde se plasma también por muchos de ellos al haber sido discípulos del profesor José Luis sea el legado que él deja en cada uno de ellos también me gustaría destacar algo que lo señalaron tanto el rector como el decano pero que para las personas quizás de generaciones más jóvenes es muy muy relevante el profesor no solo se preocupó de formar estudiantes de pregrado sino que también fue promotor de los estudios de pregrado en Chile y eso creo yo que toma insisto una relevancia mayúscula en un país en el cual el desarrollo científico es fundamental y debe ser el desafío el mañana por lo tanto en mi humilde opinión yo le agradezco haber sido promotor y director por ejemplo del primer programa de magíster en derecho público menciona en derecho constitucional para abordar este libro por lo menos desde mi perspectiva me posicioné desde el rol que hoy día nos han pedido desarrollar que es ser miembros de la comisión de expertos y expertas y en particular en mi caso estar integrando la comisión número 2 que tiene que ver con función jurisdiccional y los órganos autónomos del estado es por eso que en ese sentido he destacado y considerando todos muy valiosos los aportes que constan en esta obra quiero concentrar a lo menos en tres artículos que para mí me fueron absolutamente significativos el artículo del profesor Lautaro Ríos sobre el deber constitucional de hacer justicia el trabajo de la profesora María Pía Silva sobre el principio democrático en la jurisprudencia del tribunal constitucional y el trabajo de los académicos Sebastián Soto y Alejandro Valle sobre el perfil y atributos del juez constitucional creo que son a lo menos tres documentos que van a servir insisto para iluminar el debate que nosotros debemos realizar bajo absoluta tolerancia y respeto y fraternidad en esta comisión de expertos el profesor Ríos nos pregunta y nos pone sobre la mesa dos elementos tremendamente importantes respecto a los principios del poder judicial respecto al principio de inexcusabilidad y juridicidad hace un recorrido histórico desde donde comienzan las primeras regulaciones legales del mismo hasta llegar a verse cierto consagrado en el texto constitucional cuando una una sociedad se enfrenta a la redacción de una nueva carta estos temas de alguna otra manera vuelven a ser revisitados es menester que los principios clásicos que nosotros conocemos y hemos estudiado y muchos de ustedes enseñan respecto al poder judicial queden plasmados constitucionalmente una vez más en la historia de Chile probablemente sí y yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la comisión experta es precisamente lograr esa comunión entre la tradición constitucional chilena y las innovaciones que sean necesarias para representar al Chile del 2023 y del mañana por eso es que no siempre se trata de un borrón y cuenta nueva o como en alguna oportunidad se dijo de un proceso que solo aspire a ser refundacional sino a rescatar la tradición constitucional que bien le ha hecho este país como señala el profesor Ríos dice una sociedad no puede vivir desprovista de justicia ni angustiada por la tardanza injustificada van a recibirla y como la justicia requiere demasiados aspectos a abordar creo que en esta materia no hay que estimar digamos o ser recatado sino que detallar lo que haya que detallar principalmente porque el cómo se plasma el poder judicial y los principios que lo van a irradiar solo otorgan seguridad y certeza jurídica al sistema político y al sistema jurídico por lo tanto es de suma relevancia respecto de la segunda selección que yo hice de manera muy arbitraria le pido disculpas a todos los demás autores y autoras presentes por no haber quizás considerado todo pero en la labor en la que estamos hoy día tenemos que ser muy selectivos de la producción científica que revisamos para hacer un gran aporte esperamos el principio democrático y la jurisprudencia del tribunal constitucional la profesora María Pía Silva nos hace también un recorrido histórico de por qué es necesaria la jurisdicción constitucional y por qué la jurisdicción constitucional también es un elemento de defensa del sistema democrático y por lo tanto un sistema de defensa del sistema de derechos fundamentales y de valores sustantivos que siempre son parte de un texto que es jurídico pero que también es político por lo tanto a partir de la página 511 con una argumentación extremadamente técnica y prolija nos señala algunos aportes y también preocupaciones sobre el denominado control preventivo de las leyes y creo que ese sin lugar a dudas va a ser uno de los grandes debates de la comisión número 2 pero con sus aciertos y con sus errores como dice la profesora María Pía Silva perfectible como toda obra humana son siempre elementos que garantizan el principio de la democracia chilena que tiene que ver también con este pluralismo cierto de ideas y colores y por sobre todo con el respeto de la defensa de la voluntad del pueblo para finalizar me quedo con el trabajo de hoy día mi compañero de trabajo que es Sebastián Soto y Alejandro Valle que ha estado muy activa en el trabajo de la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana de este proceso constituyente que los autores de hecho relatan precisamente el legado del profesor José Luis en escribir este artículo de hecho señalan de que ellos comienzan este artículo de preguntas que el profesor en muchas oportunidades formuló en sus clases de pregrado de cuáles son las características o atributos que debe tener el juez constitucional entendiendo que es una justicia especializada habitualmente de carácter autónoma y que tiene una finalidad democrática diferente como lo había dicho ya la profesora María Pía Silva en esto ellos relatan lo difícil que es ha sido digamos determinar si es que existen parámetros objetivos para poder regular o no regular o a lo menos tenerlo cierto dentro de un consenso colectivo jurídico de estas cualidades pero concluyen cierto señalando que más allá de poder regularlo y esforzarnos por generar quizá un estatuto del juez constitucional cierto u otros mecanismos legislativos ya sean de orden constitucional o legal es importante cierto el rol que ellos ejercen una vez más en el sistema democrático chileno y como su actuar sus decisiones y sus fallos hablan también de una mirada de la sociedad respetuosa y tolerante y que ayuda a imprimir cierto tanto en la academia como en la opinión pública una certeza y también seguridad respecto de lo que somos y lo que queremos construir como sociedad en mi opinión entonces creo que esta valiosa obra que insisto llega en un momento determinante para el país que nos ayudará probablemente a los 24 a poder analizar y revisitar una y otra vez temas que son de profunda importancia para la democracia nacional pero principalmente en una ruta constituyente que a Chile le ha costado bastante tiempo poder ir madurando mucha gente habla de esta nueva oportunidad o segunda oportunidad yo siempre he señalado que en mi opinión esta es una tercera oportunidad y creo yo única y final basta recordar cierto los encuentros autoconvocados de la presidenta Bachelet donde se sistematizó un trabajo y donde se ingresó un texto una propuesta constitucional congreso nacional luego la fallida convención constitucional de la cual todos fuimos parte y hoy conmigo esta tercera o sistema o mecanismo cierto híbrido que representa fielmente también las inquietudes creo yo de la ciudadanía si hay algo claro en la encuesta es que la ciudadanía espera un nuevo texto constitucional y esperaba también que hubiera una participación híbrida entre expertos y expertas y personas de a pie que pudieran poner a ratos quizás un sentido de realidad que muchos de nosotros puede no tener a la vista en algunos momentos según nuestros desafíos laborales y personales por eso es que insisto que esta obra llega en un momento adecuado donde se analizan los aportes que el profesor José Luis ha hecho a la doctrina constitucional chilena a la formación de abogados y abogadas y donde el análisis de sus principios sin lugar a duda van a ser una luz que nos va a terminar iluminando y esperamos terminar nosotros entregando el 6 o 7 de junio un anteproyecto de texto constitucional que sea reflejo del interés superior y el bien común chileno gracias muchas gracias profesora Sánchez a continuación intervendrá el señor Miguel Ángel Fernández académico y director del magister de derecho LLM de la Pontificia Universidad Católica de Chile que como recordaba la profesora fue iniciado ese programa de derecho en nuestra universidad de derecho en posgrado del cual también el profesor Miguel Ángel Fernández y nosotros los coordinadores fuimos sus alumnos por eso que estamos acá también muy felices de participar en esta ceremonia don Miguel Ángel Fernández para no perder ese paréntesis es también miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y actual ministro del Tribunal Constitucional por favor profesor Miguel Ángel Fernández muchas gracias Sandra señor rector señor decano José Luis autoridades profesores alumnos agradezco a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile por el honor el honor que significa para mí presentar este libro homenaje al profesor José Luis Egaña con quien trabajé durante 18 años en esta facultad podría desarrollar esta presentación algo diré más adelante refiriéndome al magnífico libro que han coordinado los profesores Sandra Ponce de León y José Manuel Díaz de Valdés y que tan certeramente en tres de sus artículos ha presentado la profesora Leslie Sánchez son 29 artículos de riquísimo y muy variado contenido escritos por académicos de las más diversas edades universidades experiencias profesionales provenientes de Santiago y de regiones con muy diversas aproximaciones al derecho público en general y al derecho constitucional en particular lo que ya nos dice y mucho del profesor al que rendimos homenaje sin embargo esto solo restaría mérito a lo que cada uno de ellos ha escrito por lo que los invito sinceramente a leer la obra cuya realización ha sido convocada por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional hoy presidida por el profesor Francisco Zúñez Urbina habla desde que su origen ha pertenecido al profesor CEA y de la que fue su presidente en realidad quisiera hablarles de mí la primera clase a la que asistí en esta facultad de Derecho en marzo de 1986 en el inolvidable Campo Oriente fue en la sala N11 con don Alejandro Silva Bascuñán en Derecho Político y me embrujó la fascinación que produjo en mí el estudio científico y desde la perspectiva jurídica de la política es un entusiasmo que hoy treinta y tantos años después sigue lateando en mi corazón de académico con don Alejandro aprendí que ese mundo de la política que me había llamado tanto la atención desde niño sin duda influencia a mi madre podía ser objeto de un estudio objetivo y sobre bases científicas o tal vez muy probablemente lo que más me entusiasmó fue el propio don Alejandro su talante sencillo juicioso ponderado patrimonio constitucional chileno como lo calificó José Luis Sea sin embargo como muchos de ustedes saben o recuerdan en aquellos años don Alejandro no subía con el curso a segundo año porque no enseñaba derecho constitucional lo volvió a hacer solo después del plebiscito que aprobó la primera reforma a la constitución en agosto de 1989 por eso tuve que elegir profesor de derecho constitucional en 1987 sinceramente no recuerdo por qué opté por el profesor Sea quizá la recomendación de algún álbum mayor la de algún compañero o tal vez fue por azar don Alejandro diría no se equivoque confía en la divina providencia y desde entonces hasta hoy lo digo literalmente no he dejado de asistir a clases con el profesor Sea es cierto que en aquel 1987 las clases eran en la N1 y que después las tuve en el centro de extensión donde se dictaban entonces los cursos de magistra en derecho constitucional precursor como se ha recordado en nuestro actual LLM y también en las salas de la Academia de Ciencias Policiales o en la Universidad de Chile o en los pasillos de Casa Central o en su impecable oficina el Salón Wush de la facultad llena de libros y fotografías pero sin computador o en el Instituto de Chile o en algún seminario en Santiago en regiones o en el extranjero o en las jornadas de derecho público que tantas veces el mismo organizó en esta facultad o en el Congreso Mundial que recordaba el presidente de la Asociación de Derecho Constitucional o en su siempre ordenado escritorio en la Casa de Camino Otoñal con café y tostadas con palta esperando que en cualquier momento cruzara la puerta el juez Marshall o John Marbury aunque siempre bajo la paciente mirada de la señora María Luisa o en los almuerzos en el desaparecido Jockey Club en el centro y en tantos otros momentos inolvidables el embrujo y la fascinación del derecho político me habían embargado cuando don Alejandro se transformaron en desafío en una voragen intelectual cuando descubrí el derecho constitucional enseñado por José Luis Ceja fui aprendiendo primero como alumno y luego como ayudante que enseñar derecho y especialmente derecho constitucional había que tomárselo muy en serio que no era cuestión de intuición sensaciones o voluntarismo sino que era un proceso metódico para aproximarse al fenómeno jurídico en su compleja integración de normas valores tradiciones prácticas contexto y finalidad descubriendo su genuino significado siempre acudiendo por supuesto en primer lugar al diccionario para desentrañar el sentido y alcance de las palabras para recién entonces explicarlo a los alumnos o más adelante abordarlo en un asunto litigioso para informar en derecho dictar una conferencia o elaborar un artículo me enseñó nos ha enseñado que hay que conocer muy bien diría de memoria las normas y no solo las de derecho positivo que hay que buscar y encontrar su historia fidedigna lo que ha escrito la doctrina nacional y extranjera porque con el profesor sea no vale la máxima según la cual en Chile nadie lee lo que se escribe y lo que han dicho los tribunales en nuestro país desde luego pero también aquellos que son modelo en Estados Unidos en Europa en América Latina solo en ese momento con ese caudal de información y conocimientos es posible examinar la norma y luego interpretarla y aplicarla sea para enseñar en pre y posgrado informar sentenciar o en cualquiera otra de las múltiples manifestaciones de la actividad académica y profesional de un abogado porque el profesor sea nos ha mostrado que se es mejor profesor cuando también se ejerce la profesión así fui comprendiendo por qué en el membrete de sus hojas siempre tamaño carta y en color sepia un paréntesis cuando luego de varios años y habiendo ganado más confianza le pregunté por qué ese color me respondió como muy pocas veces lo hace con una pregunta ¿has visto el color del atardecer en Roma? lo vi unos años después ya aprecié el atardecer sepia con que escribe y reescribe fui comprendiendo decía por quién el membrete de sus hojas bajo su nombre completo con sus dos apellidos simplemente dice profesor de derecho casi sin darme cuenta sin pausas sin excepciones fui conociendo un método para aprender y luego enseñar y llegar a aplicar el derecho constitucional y cuidado sin internet había que conseguir las sentencias de nuestros tribunales o los dictámenes de la Contraloría en la biblioteca porque aparecían en las publicaciones regulares como en la revista Derecho y Jurisprudencia fallos del mes o en la Gaceta Jurídica aunque siempre con desfase de meses si es que no de años por eso más de alguna vez había que ir directamente a las cortes al tribunal o a la Contraloría para tener las más recientes los libros y las revistas también había que revisarlos en las bibliotecas y la historia de la ley en la del Congreso allá en compañía que inolvidable experiencia ir a aduanas en calle Bochef a buscar libros únicos que el profesor sea cual precursor de compras online importaba desde Argentina Francia Alemania o España cuando no los traía él mismo en su maleta luego de esos viajes fantásticos en que combinaba actividad académica con inmersión en la cultura y las costumbres de cada rincón del mundo y de Chile también sin embargo la vida me ha ido enseñando o mejor dicho don José Luis me lo fue enseñando y la vida me lo va recordando que este método no es un procedimiento automático y matemático que se repite como una fórmula infalible para alcanzar invariablemente el resultado esperado hay algo que no está en el método que no se encuentra necesariamente en las sentencias o dictámenes ni aún en los del tribunal de Caps-Rubé en los libros ni siquiera en los que se importan antes por carta certificada hoy online en los artículos especializados en los anales legislativos en el derecho comparado ni siquiera aparece en el diccionario estoy descubriendo que a veces no haya que echar mano porque lo que hay que enseñar escribir informar o sentenciar es una cuestión original sin precedentes ni referentes o porque a veces ni siquiera hay norma positiva ¿cómo es esto posible? en la que asilarse para iniciar o enebrar una respuesta o la que hay va en sentido contrario de la que se desea de la que se espera o de la que se necesita encontrar ¿cómo aplica el método en estos casos y otros acuciantes complejos inescrutables? y entonces recuerdo al profesor Sea no solo debes conocer y estudiar acerca de lo que dictarás en clase informarás o litigarás en lo que te favorece también confronta con las posiciones y razonamientos que están en contra ahí aprendí el significado de la abreviatura CFR confrontar en las notas a pie de página porque el método exige aún antes honestidad intelectual al extremo que no solo debes estudiar la teoría contraria sino dejar constancia de ella y hacerte cargo con altura con seriedad pero esto no es suficiente debes interpretar y aplicar la constitución de buena fe como lo señala en el tomo 1 de su curso de derecho constitucional dice interpretar siempre de buena fe la constitución sea que el intérprete esté o no de acuerdo en su contenido comparta o disienta lo preceptuado en él haga o no suyos los valores fundamentales del ordenamiento jurídico articulados en su texto la buena fe sigue el profesor sea quiere decir aquí aceptación transparente de lo mandado por la carta fundamental actitud que lleva a respetarla o a acatarla a cumplir fiel y celosamente sus mandatos sin caer en rasquicios manipulaciones o tergiversaciones movidas por designios ideológicos partidistas sectarios de oportunidad o conveniencia pero atención y por esto la tarea del intérprete de la constitución es compleja y delicada el profesor sea también nos dice que debe discernir entre dos paradigmas el originalismo y la actualización partiendo la base que uno y otro buscan ser fieles a la intención espíritu o etos de la carta son paradigmas distintos dice el profesor sea el primero el originalismo se vuelve hacia el pasado en el afán de hallar allí en el poder constituyente fundacional la respuesta anhelada o al menos el derrotero para hallarla sin apartarse de la letra el contexto y la finalidad en cambio la hermenéutica actualizadora desarrolla el concepto de constitución viva porque es vivida en la realidad del momento de la época en que se la lleva a la práctica la jurisprudencia creativa y adaptadora es la clave de este segundo paradigma pero como diría el profesor Sea esto tampoco es suficiente ni la honestidad intelectual ni la interpretación de buena fe porque nunca el método se basta por sí solo es un instrumento no un fin en sí mismo ni aún confrontando ni siquiera vitalizando con lealtad la constitución porque hay unos contornos y en estos más de 35 años de haber sido alumno profesor sea jamás lo vi traspasar ni aún en momentos muy difíciles como al defender la libertad de expresión en los años 80 al integrar como se ha recordado la comisión de verdad y reconciliación en los 90 al enfrentar situaciones ingratas en su carrera académica al resolver casos paradigmáticos como el rol 410 sobre libertad de enseñanza o el rol 976 sobre tabla de factores o al dejar anticipadamente el tribunal constitucional esos contornos límites infranqueables guías de vida son los valores y los principios porque nos ha enseñado no solo con palabras o por escrito sino con su ejemplo que la constitución en nuestro tiempo radica más en la realización de valores que en la proclamación de derechos pasación de potestades y orientación de procedimientos por eso sin duda ha sido un acierto que la asociación chilena de derecho constitucional haya dedicado este libro homenaje a los principios constitucionales antiguas y nuevas propuestas ahí está la obra maciza que hoy presentamos y donde encontraremos la vinculación de los principios con los derechos humanos en la relación entre derecho internacional y derecho constitucional de Gonzalo Aguilar o a propósito del principio de servicialidad de la persona la inclusión de los animales y la naturaleza de Catherine Becerra la protección de la propiedad sobre derechos personales del profesor Raúl Bertelsen el principio del plazo razonable por Juan Pablo Díaz y Gerson Rouant el orden público económico en perspectiva garantista de Rodrigo Díaz de Valdés la igualdad y los conflictos de derechos entre particulares por José Manuel Díaz de Valdés la presunción de inocencia que examina Arturo Fernanduá la dignidad humana y su manifestación en la legislación chilena de Gonzalo García el acceso a información pública por Enrique Navarro la confianza legítima en la pluma de Iván Obando la expropiación y sus principios de Sandra Ponce de León los principios de la constitución económica para un crecimiento inteligente de José Antonio Ramírez un comentario sobre el plazo de prescripción de las infracciones administrativas de Cristian Román la igualdad en el peso del voto de Juan José Romero el deber constitucional de hacer justicia que recordaba la profesora Sánchez escrito por Lautaro Ríos en busca de un nuevo paradigma social y económico a propósito de la constitución económica para el buen vivir de Carolina Salas la protección de la confianza legítima en una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de la ministra Ángela Vivanco los principios en los estados de excepción de Marcela Humada y el de inexcusabilidad en el Tribunal de Constatación Pública por Pablo Alarcón el Estado de Derecho en relación con los principios y sus desafíos de Ana María García la lealtad constitucional escrito por Marisol Peña el de solidaridad en relación con la subsidiariedad de Marcela Pérez el principio democrático en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la ministra María Pia Silva el de independencia aplicado al juez constitucional de los profesores Sebastián Soto y Alejandro Valle o la potestad del legislador para anular leyes de Patricio Zapata y al final un conjunto de artículos sobre los principios y el profesor José a propósito de la libertad de enseñanza con los profesores Gonzalo Candy y René Tapia en algunas sentencias que redactó en el Tribunal Constitucional de mi autoría como protagonista a las reformas constitucionales de 1989 por José Francisco García y en relación con su aporte como se ha recordado a la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos especialmente de los niños con que María Lorena Rosel cierra el libro decía que en estos 35 años desde ya aquel lejano marzo de 1987 cuando entré a la N1 para la primera de muchas clases con el profesor Sea he sido testigo por ello doy testimonio acerca del método riguroso y científico que ha enseñado por más de 50 años para conocer estudiar enseñar interpretar y aplicar el derecho constitucional pero con el paso de los años fui comprendiendo aunque a diferencia de mi maestro toda la vida sin su elegancia sin su pulcritud sin su estilo y ciertamente haciendo alguna que otra excepción que lo esencial no es el método sino quien lo aplica sobre todo en los casos difíciles porque al final el camino y la solución no solo exigen un procedimiento de acopio de información relevante para luego sistematizarla y analizarla severamente esto resulta insuficiente y se vacía de contenido si ese trabajo intelectual que puede ser de altísimo nivel profesional no está presidido y guiado por la honestidad intelectual y la buena fe y sobre todo por el respeto de los principios y valores y no solo por aquellos principios y valores de orden jurídico constitucional sino en el caso del profesor sea más importante y decisivo aún por los que proclama el cristianismo y que es imperativo practicar por un católico observante y por los que construyen y sostienen la familia como espacio vital único necesario y perfecto y en esto que duda cada vez José Luis ha sido un verdadero profesor esto es yendo una vez más al diccionario quien ejerce y enseña una ciencia o arte y creo no equivocarme él diría que el derecho tiene un poco de ambos más si se trata del derecho constitucional en palabras en palabras de José Francisco García en su obra sobre la tradición constitucional de nuestra universidad es justo sostener que la mayor contribución del profesor sea esta tradición más allá del refinamiento técnico de aquellas ideas e instituciones que conforman su núcleo esencial así como también la manera en que pensamos el constitucionalismo en general ha sido sobre todo constituirse en un faro acerca de qué significa enseñar derecho constitucional en qué consiste la práctica de la abogacía en relación con esta disciplina pero también en los compromisos que ella envuelve al involucrarse en el plano académico el trabajo de los académicos en una facultad de derecho dice el profesor García la construcción intergeneracional de una práctica dirigida a la búsqueda de la verdad y la responsabilidad de Estado de quienes nos desempeñamos como profesores y académicos en una democracia constitucional por eso José Luis este libro que hoy presentamos en esta su casa más que un homenaje es una muestra de agradecimiento por su vida sus enseñanzas y su ejemplo muchas gracias muchas gracias por su presentación profesor Fernández invitamos al profesor José Manuel Díaz de Valdés con quien coordinamos esta obra que hoy presentamos y que dirigirá unas breves palabras también de agradecimiento a nuestro maestro José Luis Sea Egaña señor decano el homenajeado don José Luis autoridades amigos a nombre de Sandra queríamos brevemente y bien brevemente porque sé que todos queremos escuchar ya el homenajeado agradecer y esa es la idea que quiero transmitir agradecer a la asociación por darle cuerpo a un proyecto que venía hace muchos años dando vuelta de poder darle este reconocimiento a don José Luis en las personas su ex presidente Diana María y su presidente actual Francisco Zúñiga también agradecer a los autores que varios de ustedes están aquí otros se han manifestado a través de internet correos muy cariñosos con el compromiso que tuvieron y la paciencia por esta obra y también agradecer a esta universidad como dijo Miguel Ángel su casa don José Luis que hoy día le agradece en estilo como dice el decano con todas las criminalas y galas como se lo merece con Sandra y aquí más personalmente también queremos agradecerle porque don José Luis yo creo que lo que dijo Miguel Ángel es muy cierto usted es una de aquellas personas uno de aquellos profesores que cambia la vida de sus alumnos y a muchos de los que estamos aquí usted nos cambió la vida Miguel Ángel Sandra bueno Ángela yo y tantos otros no puedo nombrarlos todos somos profesores porque usted nos enseñó a ser profesores somos condicionalistas porque usted nos dio ese amor por el derecho constitucional y como decía Miguel Ángel también con muchas mejores palabras no se trata solo del conocimiento de la sabiduría del método de haber leído una variedad infinita como bolita de lecturas cuando éramos alumnos suyos o del no sé si recuerdan el calducho de fácil despacho de don José Luis partíamos a las clases para que nos fueran alumnos de él con pregunta de actualidad nacional preguntábamos lo que fuera y don José Luis vinculado al derecho constitucional y todo eso por supuesto que es esencial para hacer lo que don José Luis es para todos nosotros pero no es solo eso hay un tema de personalidad don José Luis de características personales usted es una persona buena usted es una persona humilde usted es una persona que tiene prudencia sus virtudes yo creo que unían a su conocimiento y a su sabiduría hacen que sea lo que es hoy día y que tenga este tremendo cohorte de discípulos y profesores que para quienes hagamos usted es muy importante solamente insisto en nombre de Sandra agradecer a todos los presentes y especialmente unirme a todos ustedes para decir gracias al maestro y ahora queremos escucharlo a usted pues don José Luis sea engaña si quiere hacerlo desde la tetera desde acá como quiera es muy difícil dejar de sentirse emocionado y profundamente agradecido después de esta estupenda serie de exposiciones que realmente creo que me dejan con un recuerdo marcado inolvidable en mi ya larga vida nunca había tenido una oportunidad como esta pero me animo a ver a tan buenos amigos acá y no puedo dejar de mencionar de nuevo a mi gran discípulo y hoy maestro mío Miguel Ángel Fernández a Leslie por su estupenda presentación a nuestra querida Sandra a José Manuel ahí veo a nuestra representante de la Corte Suprema me ha olvidado la alumna y ayudante ¿no? Ángela a la presidenta de la eh comisión constituyente la comisión técnica Anita María a María Pía en fin a nuestra vice decana y por cierto a nuestro decano alumno muy distinguido y a Pancho Francisco Zúñiga de quien tenemos tantos y gratos recuerdos muchísimas gracias a Lucho Bates un amigo inolvidable de toda la vida a María Luisa mi señora a la Costancita al presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales Políticas y Morales don Jaime Antunes a mi buen amigo y realmente un chileno ejemplar Carlos Cáceres y tantos otros perdónen que no los puedan nombrar a todos pero a todos y a cada uno les digo muchísimas gracias por acompañarnos en esta obra tan importante permítanme leer algunas ideas que tengo aquí escritas para cerrar esta hermosa ceremonia conservo la imagen del 8 de enero de 1997 8 de enero de 1997 fecha de la fundación de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional aparecen en esa imagen más de un centenar de constitucionalistas reunidos en la sala del Senado esa sala hermosa en que ahora está sesionando la Comisión Técnica la sala del Senado del Congreso Nacional en Santiago algunos de los presentes en ese en esa imagen ya se han ido ya no están con nosotros de todos sin embargo he aprendido lecciones que conservo más que en la memoria en los escritos publicados desde entonces hasta el presente y que me han servido en la docencia y la investigación en esa imagen veo a maestros que continúan enseñándome y enseñándonos varios de los cuales están aquí presentes y les agradezco nuevamente acompañarme divisa también con alegría especial a compañeros de cátedra jóvenes Anita María ahí presente ya acreditados por el ejercicio profesional y las publicaciones que han realizado destaco especialmente a Sandra Ponce de León Salucci a Rodrigo Díaz de Valdez Yulia y Sebastián Soto Velasco ¿Dónde está Sebastián? Que no lo veo por acá Allá está Sebastián A tu señora también muchos saludos y gratitud Ellos fueron los que más tiempo dedicaron a la aparición del libro que ahora nos congrega incluyendo ese magnífico trabajo del presidente de nuestra asociación que no aparece en la lista de 30 que es Francisco Zubini y Bolvina pero que ya lo tengo leído Mil gracias amigos por su paciente silenciosa y exitosa labor Un homenaje siempre significativo denota que la vida ha transcurrido dejando huellas y que eso es motivo de reconocimiento y gratitud suele implicar el homenaje también que el homenajeado se ha alejado de la actividad académica en fin se erige en una emocionante manifestación de aprecio y de recuerdos francamente no sé si merezco este verdadero homenaje este verdadero premio porque no lo esperaba había consideración que mi vida universitaria de 56 años la serví comprometido con la formación la formación humanista jurídica y democrática de alrededor de 21.000 discípulos estoy hablando de cursos de un año y medio o dos años no solamente de conferencias o charlas que he podido haber dado en alguna oportunidad desde allí miro al pasado tranquilo sereno convencido que la providencia en la cual siempre he creído me permitió cumplir el propósito al que he hecho referencia una decena de libros de homenaje ha editado la asociación chilena de derechos constitucional este es el último que se agrega a la lista de juristas que conocí y como ya dije de quienes aprendí leyendo sus lecciones nuestra asociación ha logrado además que no olvidemos el pasado meditando reeditando libros señeros como los de Jorge Unéo Segers Juan Manuel Carrasco Albano y Julio Bañados Espinosa lo más significativo de nuestra asociación sin embargo es haber sido siempre el FANAL el FANAL que ha unido con encomiable pluralismo a través de todas las facultades del derecho del país y con proyección en las instituciones políticas la defensa de la paz la defensa de la justicia el orden con cambio la tolerancia y la buena voluntad somos miembros de una legión de juristas comprometidos con la fundación la trayectoria la superación de encrucijadas que duras encrucijadas hemos tenido y con el porvenir de la República Democrática en ella creemos en la República Democrática cierto es que hemos padecido tiempos de oscurecimiento de olvido y atropello de esos valores pero nunca abandonamos el etos que nos singulariza ¿cuál es ese impulso animante? respondo la fe en el porvenir nunca la hemos perdido el ánimo de diálogo y entendimiento la reunión de ideas y conceptos para remozarlos o superarlos en fin el compromiso con la adecuación de las instituciones de modo que sirvan a la libertad la igualdad y la solidaridad en el estado de derecho nuestra asociación fue clave en la organización y realización del octavo congreso mundial de derecho constitucional que no olvido que en cuatro días de enero de 2003 nos reunimos en el centro de extensión de esta alma mater más de 600 constitucionalistas de otros tantos países nunca antes Chile y las Américas habían celebrado tan mal la convención que han innumerado los beneficios de esa reunión entre los cuales soy testigo de la aprecio y gratitud que todos expresaron por la realización impecable del congreso del presidente Lagos y tantos otros pero no solo aquella magna tarea se cumplió con éxito puesto que nuestra asociación mantiene vivo el entusiasmo por las jornadas de derecho público anualmente realizadas durante ya 65 años quiero finalizar confesando parte de las razones que tengo para manifestar mi testimonio de singular gratitud a amigos que siento tales siento amigos desde el fondo del alma lo singularizo me refiero desde luego a Anita María García Barcelato a Miguel Ángel Fernández González ellos son figuras del constitucionalismo de América son figuras del constitucionalismo en nuestro continente y les veo la aparición de un libro que con su ejemplar dedicación renueva en mí la voluntad de seguir trabajando por los enormes desafíos que enfrentamos sin precedentes en nuestra trayectoria republicana quiero le digo con ánimo y energía seguir forjando el imperio de la justicia creo en la justicia para el bien común de todos los habitantes de Chile incluso los pueblos originarios tantos sectores olvidados de nuestra sociedad extiendo reconocimiento al señor rector me emocionó vivamente escucharlo don Ignacio Sánchez Díaz al presidente de nuestra asociación profesor Francisco Zúñigo Urbina y a la profesora Lely Sánchez por su espléndida presentación de la obra muchas gracias Lely me detengo en nuestro rector para expresarle él tuvo que cumplir otros deberes pero que escuchen mis palabras en la distancia expresarle nuestro anhelo de éxito junto a la rectora de la Universidad de Chile doña Rosa de Vez Alessandri en la función que servirá a la Secretaría de Participación Ciudadana en el proceso constituyente que recién comenzamos una semana atrás tuvimos la noticia de que Anita María García Barcelato será presidente del Comité de Administribilidad del proceso constituyente ese mismo día supimos que Sebastián Soto fue elegido vicepresidente de la convención experta de tal proceso ya nos enteramos que Catalina Salem Gesell aquí presente presidirá una de las comisiones y que Máximo Pavés aquí también presente allá lo divisó integrará otra de esas comisiones por último nuestra muy querida Marisol Peña compañera de tantas labores comunes y Carlos Fontáura aquí en divisó aquí presente serán garantía del buen trabajo que todos los chilenos pensamos que van a cumplir en este proceso constituyente pido que todos los nombrados sientan nuestro cariño y los mejores anhelos con un aplauso resonante muchas gracias por venir a escuchar gracias bueno de esta manera damos por finalizada la presentación del libro en homenaje al profesor Sea principios constitucionales antiguas y nuevas propuestas y agradecemos a todos quienes nos acompañan en esta actividad y como es habitual nosotros los dejamos invitados a un cóctel que se ofrece en el salón ubicado en el quinto piso de este mismo edificio de la facultad de Derecho muchas gracias a todos por haber participado